Este es un programa especial de Simplemente Corrientes porque el día de hoy es especial, es el día del amigo y hemos convocado para ello, para saludos especiales a distintos locutores, periodistas y comunicadores de radio y de televisión. Es una linda época del año también para hacer balances, así que vamos a ir mostrándole lo más lindo que hemos filmado desde el mes de marzo hasta la fecha. ¿Quiere ver imágenes de carnaval? No, las vamos a guardar para el anuario de fin de año. Y ya empezamos desde el centenario Teatro Oficial Juan de Vera porque uno de los eventos más lindos que tuvo hasta ahora fue la presencia de bailarines del Teatro Colón. Así es, muy bien, muy emocionado tener al Colón en casa. Bueno, esto es un logro de las autoridades que han aceptado y en especial creo que toda la parte de conexiones la hizo Carlitos Lescano. Así que un agradecimiento especial y bueno, por supuesto que nuestras autoridades que permitieron que sea un espectáculo de primer nivel internacional, como son las cosas que hace el Teatro Colón. El tipo de espectáculo que a vos además te gusta el ballet. Claro, a mí me gusta porque yo fui bailarín, pero acá se hacen todos los espectáculos. La gente cree que solamente se hace ballet y ópera. No, ópera se hace también, gracias a Dios. Ahora esperamos que Dios nos permita traer el Barbero de Sevilla con Armando Noguera, que es un correntino que va a cantar como los dioses, está trabajando con este señor Plácido Domingo. Pero además el Colón ya se comprometió a traer Don Quijote. Yo creo que, no sé cómo va a ser el asunto todavía. El ballet completo, no pequeñas partituras como están bailando ahora. Así que mi sueño es que vengan las grandes compañías como en la época de los rusos y que hagamos espectáculos completos. El público además respondió a la convocatoria. Dos jornadas a lleno total. Totalmente lleno. Y desgraciadamente no pudimos complacer a todos. Así que se puso unas pantallas gigantes allí en la esplanada del teatro para que el que no podía ver adentro lo vea afuera. Aunque el tiempo no ayuda mucho, porque no es una noche cálida correntina. ¿Saldo que deja para ustedes? Entonces, yo creo que la gente que vio cómo está en este momento el teatro, cómo está enriquecido y devuelto al decoro que tenía, como yo soñé cuando recién me inicié, que hubo que trabajar mucho, ¿no? Son 41 años que yo estoy dando vueltas por acá. Más todo antes, antes porque yo era bailarín, así que de los años 53 da vueltas. Y mucho antes veníamos con mi padre a ver las arzuelas, las operetas y todas las cosas que este teatro generaba. Con mi hermana, que siempre nos acompañó. Gracias por la invitación. Gracias por cobijarnos siempre. No, muchísimas gracias a vos, Rosana. Muy, muy especialmente. Porque vos todo el tiempo me has apoyado en lo personal. En lo personal, sabiendo que nosotros necesitamos poner, aunque sea, un clavito. Y vos pedías, convocabas, nos hacía nota. Y bueno, no todos los locutores o todas las personas que presentan en televisión tienen la paciencia que vos me has tenido. Porque a veces protesto también. Así que vos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.